Está con nosotros el senador por Buenos Aires, Eric Calcaño, aquí en el regreso. Muchísimas gracias por venir, Eric. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, imaginamos que todavía contento con el pálpito, ¿no?, de todo lo que sucedió este domingo. Sí, fue la sensación de vivir un momento histórico. Ya desde las primarias se veía una ola de fondo, un landslide, como dicen los ingleses, en materia electoral, que iba a dar esto en el coliseo. Fue muy impresionante, hubo un momento en que ya no era un eslogan, ya no era un canto, sino en el cierre de campaña fue como, evidentemente, con la evocación de Néstor, fue como una cosa muy fuerte que se vivía ahí, que luego se vivió el día de las elecciones, que luego se vivió el domingo a la noche. Bueno, estuvimos todos a moco tendido en el coliseo cuando algún malvado que apuntó al corazón de todos puso los spots de Cristina todos juntos, uno tras otro, que la verdad era un puñal en el corazón, era realmente muy emotivo ver todos juntos, yo confieso que estuve moqueando. Bueno, estábamos todos muy emocionados, pero sobre todo esos spots reflejaban lo que son estos 8 años, del 25 de mayo del 2003, las realizaciones del gobierno, hoy Cristina ya está inaugurando, haciendo otros hechos de gestión, es decir que no es una cuestión que se haya tomado un tiempo o que haya un estado de gracia de un lado o del otro. Nosotros seguimos trabajando y en el Parlamento significa, bueno, abocarnos a las próximas leyes que van a venir, como por ejemplo la de presupuesto. Pero vos decías ver todos los spots juntos, cuando uno ve todos los realizados del 2003 juntos, a veces uno dice, pero esto, ¿en cuánto lo hicieron? ¿En un siglo? No, fue en 8 años. Entonces, bueno, si Néstor fue una persona común que estuvo a la altura de circunstancias extraordinarias, como él decía, nosotros somos un movimiento nacional que tiene hombres comunes y mujeres extraordinarias. Y eso es lo bueno y eso es lo que pudimos compartir. Después en la plaza, ¿no? En una concentración absolutamente espontánea, en la cual se veía la gente que iba y venía, los miles de personas que circulaban en la plaza y en las calles adyacentes, la llegada de Cristina, la llegada del vicepresidente. Bueno, realmente uno en ese momento siente que la Argentina está para grandes cosas y agradece vivir estos momentos tan intensamente. Absolutamente. Vos hasta ahora sos senador nacional, a partir del 10 de diciembre vas a ser diputado nacional, sos diputado electo por la provincia de Buenos Aires, un hombre del Congreso. Bueno, dentro de poco ahora está la discusión del presupuesto de la Nación. ¿Y cuáles crees que son para el año que viene las leyes clave que van a venir? No, a ver, todo en su justa medida y armoniosamente, como decía el general. Nosotros nos tenemos que abocar a la cuestión presupuestaria, porque lo que ha sucedido el año pasado fue de una extrema gravedad institucional, dejar a la patria sin presupuesto con una clara intención de lesionar las instituciones. Nosotros esperamos que la oposición acte los resultados del domingo pasado y entonces el gobierno pueda tener el presupuesto. Por las declaraciones públicas pareciera que va a haber un cambio de actitud. Bueno, la oposición está ahí para oponerse, como su nombre lo indica, para criticar, para controlar, pero no para gobernar. No como la vez anterior que ese famoso grupo A, que vaya a saber uno dónde está ahora, quería imponer un presupuesto a la Presidenta. Eso ya en un sistema presidencialista es claramente un conflicto entre poderes. Y esos republicanos famosos que se dicen, en esa noche terrible, al final terminaron corriendo con la vaina a algunos sectores de la oposición. La Nación se quedó sin presupuesto. Esto nosotros repetimos el último presupuesto votado, más las decisiones administrativas, más los decretos, con lo cual pudimos garantizar el horizonte de credibilidad en el marco de una crisis internacional. Eso también creo que hay que recordarlo, que ya capeamos la del 2008-2009, que ahora tenemos recursos, tenemos un motor de crecimiento que no depende de factores exógenos, como era antes, que había crisis en Asia, entonces inmediatamente impactaba en la Argentina por el lado del empleo, o en Rusia, o en Turquía, o vaya a saber dónde. Bueno, hoy nosotros estamos demostrando aquí y para el mundo, y se verá sin duda en Cannes, ahora que se reúne el grupo de los 20, que esta idea de esta filosofía basada en la economía mixta es una filosofía que funciona, basada en la conducción política de la economía, es una metodología que funciona. Y entonces, desde ese marco, bueno, nosotros vamos a presentar el presupuesto como la herramienta económica de un proyecto político. Ese proyecto nacional que arrasó en las urnas el domingo, tiene un modelo económico consistente, y es nuestro rol, como oficialistas en el Parlamento, seguir la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo. Justamente, Eric, de eso hablábamos en el día de ayer con Díaz Pérez, acerca de, mencionábamos uno de los carteles que estaba en la plaza, que decía, no estamos indignados, estamos felices, que precisamente se refería a estos coletazos que permanentemente Argentina recibía, y que los argentinos no teníamos idea de lo que nos estaban hablando. ¿Quién sabe puntualmente lo que fue el tequilazo? Y demás, a ciencia cierta, según lo explica la economía más ajustada. Pero, ¿por qué como argentinos teníamos que padecer una crisis griega, una crisis mexicana, canadiense? Porque había un tipo de cambio que estaba más fijado por ley, este de un peso igual a un dólar, que hacía que toda turbulencia externa impactara en la Argentina por el lado del empleo. La convertibilidad era un sistema que si la Argentina crecía, si la Argentina le iba bien, había una avalancha importadora, con lo cual quiebra de las pymes, desocupación y pobreza. Y si la Argentina le iba mal, si la Argentina estaba en déficit, entonces había que endeudarse. Ese endeudamiento perpetuo que conocimos en los 90. Con lo cual, en un sistema que no tenía viabilidad, puesto que si a uno le iba bien o a uno le iba mal, siempre había un agujero que tapar. Esos agujeros se tapaban con endeudamiento, y al taparlos con endeudamiento, ese sistema funciona hasta que los acreedores no prestan más, hasta que los prestamistas no prestan más, y el sistema se cae. ¿Qué es lo que sucedió? Recordemos las 14 monedas, la nación prácticamente en un estado de disolución, y cómo Néstor Kirchner toma esa situación y politiza los problemas. Es decir, que dicen que somos muy conflictivos, yo creo que somos bastante moderados y razonables, simplemente que había problemas de deuda, de derechos humanos, de pobreza, y que nosotros nombramos esos problemas, dijimos que existían, y los llevamos al campo de la política. Y fue políticamente que se resolvió. Luego la instrumentación fue económica, evidentemente, no hay ningún problema, pero es la economía la que es conducida por la política, y no la política que es conducida por la economía. Menos cuando esa economía está con una burbuja financiera que se termina carcomiendo a la economía real. Yo creo que de alguna manera los argentinos, esto también ha sido una política de la gestión kirchnerista, estamos comenzando a refrescar la memoria, porque pienso que cualquiera como argentino puede estar de acuerdo o no, o tal vez volcarse más por aquellas cosas que aún faltan hacer que por las que sí fueron hechas. Pero realmente hay una diferencia enorme, como lo decía usted recién, pareciera un siglo que pasó de aquellos años 2001, 2002 y 2003 a la distancia que hemos tomado y la ventaja en el día de la fecha. Pero creo que el resultado, el porcentaje final de las elecciones del domingo, hablan de la memoria de los argentinos. Bueno, es que se ha hecho un trabajo muy importante de memoria en base a la cuestión de los derechos humanos. Por eso a mí me parece que la política del gobierno con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner es un todo. No se puede separar la política de derechos humanos del desendeudamiento, de la asignación universal por hijo, de la recuperación de las jubilaciones, de los dos millones y medio de jubilados integrados al sistema. Yo creo que ahora que todo el mundo habla de profundización del modelo, para mí son esencialmente tres ejes. Avanzar en la distribución del ingreso, avanzar en la distribución de la palabra, que es la que posibilita la distribución del ingreso. Porque si uno no convence y no predica que hay que distribuir, porque de ese modo tenemos un mercado interno y tenemos una proyección de crecimiento, no va a surgir espontáneamente. Y el tercer punto es la distribución del conocimiento. Las nueve universidades nacionales en el conurbano, la posibilidad que chicos que socialmente no tenían que acceder a los diplomas, según los cánones del monopolio académico, digamos, ahora sí pueden. Por lo tanto, ingreso, palabra y conocimiento me parece que son los tres ejes importantes. Tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es impresionante la cantidad de cosas que se han hecho y recién me parece que no es el fin, no es el principio del fin, pero es el fin del principio. Ahora tenemos que ir por más. Ya que estábamos hablando de economía, vos sos una persona que sabe tanto de economía, digo, también una cuestión que suele aparecer en estos temas es la influencia a veces de las operaciones y de los medios hegemónicos trabajando sobre la economía. Me parece que en estos días estamos viendo una operación muy fuerte con respecto al tema del dólar, el dólar paralelo, no va a haber un dólar paralelo, dice Clarín, la fuga de capitales. ¿Hasta qué punto es un problema real y hasta qué punto hay algún trabajo? Bueno, claramente hay una cuestión, hay una intencionalidad política, hay un caso clásico que se estudia en ciencias políticas y también en economía, que es el diario El Mercurio en Chile, cuando durante el gobierno de Allende decía va a faltar leche en polvo, por ejemplo. Y no iba a faltar leche en polvo, pero si todo el mundo iba a comprar al mismo tiempo, entonces lo que sí creaban era la escasez y eso evidentemente perjudicaba al gobierno constitucional de Salvador Allende. Me parece que los argentinos y las argentinas ya han aprendido, acá no hay que tomar a los electores por tontos, ni a los lectores por tontos, han aprendido un poquito a discernir. Es notable cómo hay candidatos que han sido sobredimensionados mediáticamente a vida cuenta de los resultados que obtuvieron. Entonces, ¿cómo es eso? Porque uno debe cubrir todos los aspectos. Ser objetivo no es no tener ideas o convicciones, sino tomar en cuenta las ideas y las convicciones de los demás. Pero acá parece que se hubieran olvidado de todo eso. Algunos medios han elevado muchísimo a determinadas personas que al final no terminaban representando sectores significativos de la sociedad. Y así como hay que respetar a las minorías en lo que dicen, en lo que piensan y en lo que actúan en política, en democracia, nosotros también queremos que se respeten las decisiones de la mayoría. Calcaño, tenemos para compartir una noticia de último momento. Le pido que aguarde unos minutos porque es algo que nos gustaría hablar con usted también. Y con vistas a la próxima cumbre del G20, Obama, el presidente de los Estados Unidos, le solicitó una reunión bilateral a la presidenta reelecta de los argentinos, Cristina Kirchner. Esta solicitud acaba de conocerse mediante las cancillerías de ambos países. Entonces, noticia de último momento, la noticia ahora en CN23, Obama le pidió una reunión bilateral a Cristina Kirchner. Bueno, lo que estamos viendo es el comunicado oficial mediante el cual la Cancillería norteamericana, a través de su representante, solicitó esta reunión bilateral a nuestro canciller Héctor Timmerman de cara a la próxima cumbre del G20. Obama y Cristina juntos, en una reunión a puertas cerradas, solo ambos países. Y puntualmente, lo importante de esto y para lo que le pedí que se quedara, usted conoce mucho de temas internacionales a raíz, por supuesto, de su gestión como embajador en Francia. Y lo que le quería... Tal vez lo que más nos sorprende, ¿no? Tiene que ver con Obama le pide una reunión a Cristina Kirchner y no al revés. Están cambiando las cosas. Bueno, el mundo está cambiando, evidentemente. A veces cuando uno lee los diarios europeos, pareciera que se trata de los diarios argentinos del año 2000. Usted refería con mucha generosidad que yo fui embajador de Néstor en Francia y era toda la época en la cual le dijimos chau al Fondo Monetario y algunos embajadores africanos llamaban y preguntaban, bueno, a ver cómo hicieron, cómo es. Acá la cuestión es que nosotros hemos aplicado un poco la idea de, frente a la crisis, preservar el empleo. A través de los repro, por ejemplo. Preservar la cohesión del tejido social. Y quizás en los países centrales eso haya pasado a un segundo plano. Nosotros estamos reconstituyendo el estado de bienestar, en particular a través de la ANSES, a través de PAMI, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y allá lo están demoliendo. Entonces me parece que va a ser una conversación muy interesante por el propio intercambio de experiencias. Nosotros no queremos darle lecciones a nadie. Lejos de ahí. Además no es nuestro temperamento ni nuestra proyección internacional. Pero sí queremos decir que la política exterior es la política interior por otros medios. Lo que nosotros hacemos afuera no es distinto de lo que hacemos adentro. Y tratamos de tener esa coherencia fuerte que evidentemente la sociedad aceptó el domingo después de las seis de la tarde. Precisamente Carcaño, uno de los spots de la Presidenta en campaña era ya no salimos a pedir, sino a ofrecer. Con un cambio de paradigma absoluto, rotundo. Pasa que todavía tenemos tantas rémoras de aquellos discursos únicos, que esos sí eran discursos únicos, esos relatos que obviamente eran contra nuestra autoestima, que no servíamos para nada, que nos tenían que venir a gobernar holandeses. En un momento dado hasta el Fondo Monetario pensaba en un señor para que viniera a poner orden, estamos hablando evidentemente en el 2000-2001, aquí en la Argentina y demostramos que pudimos salir solos. Si esto puede servir de inspiración, si el entendimiento entre los pueblos puede servir para construir un mundo multipolar, que es esencia de nuestra política exterior, bueno, bienvenido sea. Los grandes países tienen grandes intereses y nosotros creemos que la Argentina es un gran país. Carcaño, muchísimas gracias por haberse acercado a esta Cine 23. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿le gustó finalmente estar acá? Usted que siempre lo ve por televisión. Sí, sí, es muy raro porque uno ve todo el decorado y después está adentro, entonces parece la rosa pura del caño. Le pusimos un decorado nuevo para que venga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el senador nacional y diputado electo Erick Calcaño aquí con nosotros. Hacemos una pausa, en el regreso tenemos...